Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Qué bendición, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Titulé la prédica acerca de Jesús. Es una semana muy especial para nosotros los creyentes. Una semana, yo le llamaría de reflexión. Una semana de evaluar un poco, mirar nuestra fe, cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Y me inspiró a escribir y redactar esta prédica por una conversación que tuve con una joven. Ella se ha considerado una joven cristiana. Me contó su vida, su testimonio. Me contó sus metas, proyectos. Algunas de sus luchas, sus victorias, sus derrotas. Y cuando terminamos de hablar, algo me llamó la atención. Que ninguno de los aspectos que ella mencionaba, me citó el nombre de Jesús. Entonces, me llamó poderosamente la atención eso y le pregunté a ella. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Porque muchas personas estuvieron cerca de Jesús. Por ejemplo, los discípulos, María su madre, los fariseos, entre ellos José de Arimatea, Nicodemo, escribas, multitudes seguían a Jesús. Los soldados romanos, los sumos sacerdotes, pilatos, los ladrones en la cruz estuvieron cerca de Jesús. El tema es que te quiero llevar a un análisis en tu vida y hacerte esta pregunta que yo también me la hice. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Algunos que estuvieron cerca de Jesús en sus vidas experimentaron cosas extraordinarias. Por ejemplo, fe, perdón, salvación, restauración, sanidades, milagros, etc. Los discípulos estuvieron muy cerca, ellos compartían, comían los tiempos de coindonía, recibían las enseñanzas del maestro, veían las experiencias, eran impartidos por las experiencias de Cristo. Y por medio de esta predica te quiero llevar a dos personas que estuvieron muy cerca de ellos, que eran discípulos de Él. Por un lado, Judas, y por el otro, Pedro. Ambos tuvieron cosas comunes. Por ejemplo, ambos vivieron en el primer siglo. Ambos fueron llamados por Jesús. Ambos recibieron las enseñanzas de Jesús. Ambos compartieron el pan. Las comidas, ambos estuvieron entre sus doce apóstoles. Ambos traicionaron a su señor y maestro. O sea, Judas lo entregó y Pedro lo negó tres veces. Ante esta traición, por haber sido desleales, las reacciones tanto de Pedro como de Judas fueron distintas. Y es lo que por medio de esta predica vamos a analizar cuidadosamente. Dijimos que ambos fueron llamados de Jesús. Dijimos que ambos fueron llamados de Jesús. Judas Iscariote, la primera vez que la Biblia lo menciona es en la lección de los doce. Pueden abrir sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 10, 2 al 4. ¿Sí? Yo tengo aquí en mi anotación y lo que están siguiendo también virtualmente. Tienen sus Biblias. Entonces pueden abrir en Mateo, capítulo 10, 2 al 4. Y leemos. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Son estos. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro. Y Andrés su hermano. Jacobo su hijo. De Zebedeo y Juan su hermano. Felipe Bartolomé. Tomás Mateo el publicano. Jacobo hijo de Alfeo. Le veo por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista. Y Judas Iscariote. Nombra la Biblia el que también lo entregó. Quiero analizar el contexto de la traición de Judas. Si bien los cuatro evangelios relatan con detalle la traición de Judas. Solo el evangelio de Juan muestra que había en la mente del apóstol antes de este conocido evento. Pueden abrir su Biblia en Juan capítulo 12, 1 porque entre los evangelios que citaba Mateo, Marcos y Lucas, no cita lo que cita en Juan. Porque Juan apunta literalmente y desnuda lo que había en el corazón de Judas. El contexto es esto. Jesús vino a Betania a la casa de su amigo Lázaro quien había resucitado. Hicieron una cena con María y Marta. Y charlando Lázaro con Jesús sentado a la mesa, Marta servía. Y María rompe un frasco de perfume para ungir los pies del Maestro. Y ahí sí leo el 12, Juan 12, 5 al 6. Dice esto la Biblia. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto no nombra los evangelios sinópticos, esto solamente nombra el evangelio de Juan. Ahora, Satanás influenció en Judas para traicionar a Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 22, 3 al 6, voy a leer. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se entregaría, los cuales se holgaron y se concertaron de darle dinero. Antes que Satanás entrara en Judas, él ya había rechazado la enseñanza de Jesús. Judas estaba lleno de avaricia, codicia e hipocresía. Tenía un estilo de vida pecaminoso. Lamentablemente, el pecado genera más pecado. Podemos ver que su corazón no estaba regenerado. No era un hombre transparente. Vendía una falsa imagen de piedad. Estaba físicamente cerca de Jesús, pero su corazón y espiritualmente estaba lejos. El problema de Judas era que él no le reconoció a Jesús como el Mesías, como el Salvador. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se suscita la traición, relata Mateo 26 en adelante, y los versículos que tengo para compartir es 14 y 16. Ustedes conocen la historia. Le asignaron 30 monedas de plata. Y dice Mateo 26, 14 al 16, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré, dice Judas. Y él le asignaron 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Y de hecho, lo entregó. Ahora, Judas reconoció su gran error. Él lo había entregado nada más y nada menos que al Señor. Reconoció su pecado. Se arrepintió. Pero perdió la oportunidad de él poder recibir el perdón de su pecado. Él fue a buscar el perdón de su pecado en un lugar incorrecto. Él fue a buscar el perdón de su pecado a los sacerdotes. Él se va trastornado, abombado, con un removimiento de conciencia, a tirar esas monedas de plata y a decirle, he hecho una injusticia con un hombre que no cometió o que no incumplió ninguna ley. Yo lo he entregado. Y le tiró las monedas de plata. Y la actitud de los sacerdotes fue de burla. Vete vos. Ya lo has hecho. Entonces, él sintiendo esa culpabilidad, ¿qué hizo? Judas se fue y se ahorcó. Atormentado con removimiento de conciencia, recurrió a los hombres, a los sacerdotes. No recurrió a Jesús, quien era el Cordero de Dios, que podía quitar el pecado. Fue a buscar ese perdón delante de los hombres y no delante del Señor. Fíjate qué dice ahí en tu Biblia, en Mateo capítulo 27, 3 al 5. Quiero leer contigo. Dice la Biblia. Mateo 27, 3 al 5. Puedes buscarlo, puedes anotarlo. Yo tengo aquí. Y ya mi bosquejo. Entonces, Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentida las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado a sangre a un inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué le importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Su removimiento de conciencia y ir delante de los hombres, los sacerdotes, y no recurrir a Jesús para el perdón de los pecados, era la tristeza en la cual Pablo se refería en 2 Corintios 7 al 10. En 2 Corintios 7 al 10, dice la Biblia que hay dos tristezas. Una que te lleva a la vida, al arrepentimiento para vida. Y otra tristeza que te lleva a la muerte. Esta fue la tristeza que tomó a Judas para tomar la decisión que tomó. Dice la Biblia en 2 Corintios 7 al 10, voy a leer para no, para frasear las Escrituras. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios es producida por el Espíritu Santo. El arrepentimiento no puede ocurrir sin una tristeza verdadera y genuina por nuestro propio pecado. El arrepentimiento pertenece al campo y a la esfera de la salvación. Está en el corazón de la salvación. Es una experiencia interna. La manera errada de vivir nuestro pecado, el mal actuar, nos lleva a un profundo dolor y a una tristeza. El Espíritu es aquel que nos convence y hace que caiga un velo y tenemos la necesidad de confesar y tomar la decisión de apartarnos. por medio de esa situación que estás viviendo quizás internamente se produce un llamado de Dios a tu vida y a mi vida a acercarnos a Él. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y comienza un proceso de restauración y de cambios. Es una tristeza que te lleva a la salvación. Sin embargo, está la otra tristeza del mundo. Yo sé que ustedes a lo mejor al escuchar podrán entender de lo que estoy hablando porque es una experiencia un poco difícil de explicar. pero algo ocurre en nuestro interior donde el Señor y su Espíritu trae a nuestra mente nuestra manera errada de vivir. Nos sentimos faltos delante de Dios. Ocurre esto la predicación del Evangelio dice la Biblia que a Dios se le antojó salvar al hombre por medio de la locura la predicación. Cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios que no conoce a Dios algo empieza a pasar dentro de uno y empieza a darse cuenta de sus malos caminos de su miseria espiritual de su bancarrota espiritual. Y probablemente es un llamado de Dios a tu corazón a deponer tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte una nueva vida una nueva historia. Esa fue la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Él pagó un alto precio en rescate de tu vida y en mi vida. Y pone muchas veces ese dolor y esa vergüenza por el estilo de vida pecaminoso que estamos llevando. Y se suscita una tristeza. Es la obra del Espíritu Santo la que cita Juan que convence a tu vida a mi vida de pecado de justicia y de juicio. Ahora eso no puedes ver no puedes tocar pero sí puedes sentir. es algo que no puedes retenerlo y empieza a pasar algo dentro tuyo hasta que necesitas hablar te das cuenta que solo no vas a poder que necesitas de ese apoyo espiritual empezas a tomar decisiones en tu vida empezas a apartarte de lo malo y empezas a conocer el camino del Señor y te das cuenta de lo efectivo que es en tu vida y ves en los procesos estás viendo victorias en esas áreas débiles y vas viendo que tu vida es más fructífera. ¿Qué ocurrió? Hubo una tristeza que te llevó a ese arrepentimiento ¿Qué es el arrepentimiento? El cambio ahora está la otra tristeza que es la del mundo que es el remolvimiento pero no el arrepentimiento esta es una clase de tristeza que produce una culpa desesperación tormento falta de paz incluso esta este tipo de tristeza genera enfermedades emocionales por ejemplo depresión pánico lástima por uno mismo es inundada por una tristeza Dios llama a este tipo de tristeza así como le llama aquella que para el arrepentimiento para la salvación también llama pero ¿qué ocurre? este tipo de personas no quieren dejar el estilo de vida que están viviendo están viviendo en la carne y no quieren dejar sus deseos quieren seguir pecando viviendo ese estilo apicaminoso se endurecen y pueden morir incluso físicamente por esa tristeza se endurece el corazón estás atormentado no tenés un rumbo pero no querés cambiar tampoco sin embargo la otra tristeza Dios te llama a que te acerque a Él te acercas a Él das un paso y Dios da otro esta tristeza que es del mundo que cita el apóstol Pablo es lo que ocurrió con Judas él sintió una culpabilidad él se sintió atormentado con falta de paz se dio cuenta de que hizo mal recurrió a aquellas personas que comercializaron la entrega de Jesús pero no recibió el perdón estaba escrito que Él era el Hijo de Perdición por un lado analizamos el contexto y lo que ocurrió con Judas por el otro la negación de Pedro porque ambos entregaron a Jesús o negaron a Jesús en el contexto de la negación de Pedro dice Mateo 26 31 al 34 puede abrir tu Biblia dice Jesús le dijo de cierto es cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces Pedro le dijo aunque sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo Simón y su hermano Andrés eran pescadores vivían en Belsaía junto al mar de Galilea cuando Andrés quien primero fue discípulo de Juan el Bautista descubrió que Jesús era el Mesía lo llevó a su hermano Jesús conoció a Simón y le dijo que su nuevo nombre sería Cefaz el significado equivalente en griego a Petros que es piedra mas Pedro y Andrés fueron parte de sus doce apóstoles que Cristo eligió personalmente entonces ahí si vos lees también Mateo 10 la lección de los apóstoles también así como le nombró a Judas también en ese texto está el llamado de Pedro a ser sus discípulos ahora la negación de Pedro el rechazo de Pedro no fue igual a la traición de Judas Marcos 14 71 al 72 quiero leer con ustedes dice la Biblia entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre ni de quien habláis y el gallo cantó por segunda vez entonces Pedro se acordó de estas palabras que Jesús le había dicho antes que cante dos veces el gallo me negarás tres veces y Pedro pensando en esto la Biblia dice que lloraba los días más difíciles indudablemente para Pedro fue en la crucifixión de Cristo sin duda fueron muy difíciles para Pedro sin embargo el relato bíblico de 1 Corintios 15 5 pueden anotarlo lo vemos corriendo con Juan hacia la tumba vacía de Jesús ese mismo día Cristo se le apareció a Pedro y luego a los demás apóstoles los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver y conversar con Cristo por un periodo de 40 días más después de su resurrección pero Jesús tenía algo que arreglar con Pedro él lo había negado tres veces la traición de Judas no fue igual a la de Pedro Pedro lloró amargamente se acordó de las palabras de Jesús su hermano lo reconoció como el hermano Andrés le reconoció como Mesías lo trajo a su hermano a Pedro ¿sí? y sabían que Jesús era el Mesías aquel salvador él fue a buscar el perdón de Cristo como ustedes sabrán el temperamento de Pedro antes y después era un hombre que su carácter le jugó unas malas pasadas en varios textos de la Biblia cuenta eso era un hombre impulsivo era un hombre agresivo era un hombre temperamental con poca preparación pero aún así Dios estaba trabajando con él y le estaba preparando para este encuentro luego de haber resucitado Jesús 40 días él estuvo con sus apóstoles y en esos 40 días tenía algo que decirle a Pedro esto está para que puedan abrir sus Biblias en Juan 21 15 al 17 Jesús le dijo Jesús Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que a estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo y le dijo pastorea mis ovejas le dijo por tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo a Pedro apacienta mis ovejas Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó lo mismo tres veces las mismas veces que él lo había negado probablemente entendió Pedro que lo que había hecho no era lo apropiado estaba siendo convencido de su pecado Jesús le estaba diciendo a Pedro Pedro lo hiciste con tus fuerzas lo que denotaba Pedro era tu falta de carácter le dice Jesús actuaste sin pensar actuaste impulsivamente y yo te quiero enseñar algo Pedro todo este tiempo caminamos yo te entrego mi rebaño para que pastorees pero no que para no que pastorees vos Pedro sino que pastoree yo en vos Pedro mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad en ese carácter perdón o en esa falta de carácter mi espíritu mi presencia te va a guiar a que vos puedas apacentar mi rebaño entonces Pedro que actitud toma una actitud de humildad se inclina y le dice Señor tú lo sabes Jesús en esta porción de las escrituras le estaba restaurando y levantando nuevamente a Pedro le estaba visitando con un amor indescriptible con gracia él no le estaba juzgando él le estaba enseñando y yo me preguntaba y me pregunto porque escuchamos como servidores de la casa del Señor como pastores muchas consejerías personas que están cansadas de uno mismo personas que dicen ay como a tu ella no me aguanto no puedo ver la mano de Dios obrando en mi vida soy siempre la misma persona ya es un creyente ya es una creyente pero le frustra el hecho de no poder avanzar de superar aquello que tiene que ver con su carácter o con su falta de carácter con su personalidad aquello que actúan impulsivamente o de repente el famoso metepata porque un poco esa era la característica de Pedro era un poco metepata pero yo veo acá como un pastor quien era Jesús cuidaba al rebaño y que paciencia le tuvo a sus discípulos porque en este caso él a Pedro lo restauró él habló con Pedro Pedro reconoció y nada más y nada menos que Pedro se levanta luego el acontecimiento de hecho los apóstoles en el capítulo 2 se levanta a predicar y a testificar todo lo que había ocurrido con Cristo cuestiones que él mismo veía estaba cerca de Jesús que hizo la presencia de Jesús en Pedro lo influenció ¿para qué? para que él tome ese liderazgo y sea formado en esa debilidad ¿qué te quiero decir? por ahí matrimonios dicen mi esposo nunca cambia mi esposa nunca cambia mis hijos no sé si se van a convertir si van a creer lo mismo que nosotros creemos quizás están en una situación descarriada o si son jóvenes adultos adolescentes o pequeños no sé cuál es la situación o cuestiones como yo decía que tienen que ver con con tu misma personalidad o con tu carácter o decisiones que estás tomando equivocadamente o quizás o quizás alguna relación sentimental entras en una relación sentimental no funciona terminas te hieren te sentís dolido dolida no tenés un rumbo y estás como que frustrado frustrado y ya no te das esa oportunidad que necesitas yo te quiero decir por medio de esta de esta prédica que 40 días Jesús estaba con Pedro y antes de ascender a los cielos Él le dijo esto Pedro hay algo que te quiero decir y si estás en una de esas situaciones o te sentís identificado porque de una u otra manera yo creo que el pueblo cristiano nosotros aquí los presentes y también lo que nos están viendo por las redes nos identificamos con Pedro no con Judas hablando nada más de un contexto y cómo actuaron completamente distintos estos dos discípulos porque si somos hijos de Dios somos discípulos de Cristo seguidores el Señor tenemos que entender esto de que estamos en el proceso y que Dios está obrando en nuestras vidas por más que nosotros no podamos ver siempre yo le digo esto a los hermanos con los que suelo hablar les digo ¿qué hacías un año dos años o tres años atrás cuál era tu vida cuatro años cinco años cómo vos vivías y te empieza a contar y hoy cómo estás hace un análisis lo que pasa es que el creyente el hombre y la mujer siempre se fija o siempre en nuestra mentalidad tenemos muy tal lo negativo no lo positivo entonces como nosotros absorbemos mucho más lo negativo que las cosas positivas que Dios hace nosotros tendemos a frustrarnos a caer entramos en nuestras emociones en nuestra carnalidad por decirlo así y qué hacemos por algo que no nos salió por algo que no logramos o por algo que quizás no por una prueba quizás no pasada caemos y caemos en nuestro estado de ánimo y nuestro nuestro llamado como creyente como hijo de luz como hijo de Dios queremos echar como si nada a la borda como se dice tirar la toalla por qué si viniste superando varias situaciones viniste afirmándote es una perfecto hoy puede ser ese momento o el tiempo en que Dios pueda visitarte como visitó a Pedro y vos puedas rendirte y decir Señor tú lo sabes todo porque Pedro también actuó en sus fuerzas por eso es que él no lograba poder tener ese encuentro que lo quiebre Pedro seguía a Jesús amaba a Jesús tenía revelación extraordinaria en un pasaje en la escritura le dice Pedro esto no te reveló carne ni sangre era algo maravilloso pero así también tenía la parte humana la carnalidad que vos y yo también la tenemos eso es lo lindo es la palabra de Dios que hombres como nosotros comunes y débiles pudieron alcanzar por medio de la fe lidiar y luchar contra su humanidad y creer y creer a Dios por sobre todas circunstancias y situación y pudieron lograr cuestiones que hoy nosotros las leemos y nos transmiten fe eso para nosotros tiene que ser una fe comprometedora porque si ellos pudieron que fueron hombres de carne de carne y hueso nosotros vos y yo también podemos si o no amén entonces hace este análisis y la persona que nos están viendo por las redes analiza mira tu vida que era tu vida dos años atrás tres años atrás donde estabas y donde estas hoy hoy estas viendo una predica a esta hora años atrás en esta misma hora en este mismo día estábamos en cualquier otro lugar que estábamos haciendo pecando pero fuiste convencido por esa tristeza que te llevó a buscar de Dios te acercaste a Él Él se acercó a vos y Dios tocó tu vida te restauró correcto no lo alcanzaste yo tampoco pero proseguimos esa meta que es en Cristo Jesús amén hermanos luego de demostrarle el perdón Jesús a Pedro Cristo le dio una profecía sobre el futuro le dio una invitación de ser un discípulo y le dijo Jesús ven y sígueme ven y sígueme eso te dice el Señor en esta noche ven y sígueme que tan cerca de Jesús está una pregunta que te hago que hacer cuando hemos pecado estamos terminando tanto Judas como Pedro se sintieron muy mal por lo que hicieron pero después de pecar sus reacciones fueron muy diferentes Judas se ahorcó entre tanto Pedro junto a los doce estaban levantando la iglesia primitiva Lucas 22 31 al 32 dijo también el Señor Simón 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 he aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos Pedro recordó el ministerio de Jesús cuál es el ministerio de Jesús de llamar a los pecadores al arrepentimiento produjo un cambio de vida este acontecimiento le sirvió para experimentar el perdón la fe la salvación la restauración la comunión con el Espíritu Santo de Dios ¿por qué? porque le dijo Satanás pidió por tu vida me imagino en serio Señor ¿qué le dijiste? que voy a pelear por mí no Pedro que tu fe no te falte ¿qué te quiero decir? que por más oposiciones que podamos tener en este caminar algo que tenés que tomar y atesorar en tu corazón es la fe el mayor capital del creyente es la fe la fe no se puede comprar la fe no se vende la fe no es negociable la fe es una en Cristo el Espíritu Santo que posa en nuestro cuerpo físico te guía a toda verdad y por medio de la fe porque el Espíritu Santo te habla caminas en esa verdad en el llamamiento de Mateo Jesús dice yo no he venido a llamar a los sanos otros dice yo no he venido a llamarlo a los justos otra versión he venido a llamarles a los pecadores a la salvación he venido a llamarle a los enfermos dice otra versión dándonos esperanza esas palabras cuando yo escuchaba cuando yo empezaba a caminar en el cristianismo eran palabras de mucha consolación y paz porque me sentía identificado todas las religiones todas la musulmana la religión católica el Islam la religión judía todas aquellas ofrecen la salvación por hacer o dejar de hacer algo por las obras o sea que te quiero decir que tenés que portarte bien para ganarte el cielo sin embargo el cristianismo no es porque vos algo dejes de hacer es por gracia por medio de la fe Efesios 2.8 y la gracia de Dios es un regalo que ni vos ni yo quizás podemos expresarlo o comentarlo o explicarlo porque la gracia de Dios te compromete la gracia de Dios te compromete te compromete hace de que verdaderamente valores inmensamente ese regalo que Dios te dio que es la salvación por eso que muchos dicen yo le recibí a Cristo en el corazón y viven descarriadamente yo no me puedo imaginar de que ese regalo tan grande y tan inmenso que no podemos ni dimensionar muchas veces podamos desvalorarlo así sin embargo una persona que recibe ese regalo es tan grande que valora entonces que hace conforme a lo que ha recibido vive ese es un verdadero cristianismo que otras religiones no lo enseñan conclusión muchas veces actuamos como estos discípulos como Pedro o Judas viviendo una vida de apariencias de hipocresías quizás no negamos a Jesús con nuestros labios y palabras pero nuestra conducta no refleja que estemos cerca espiritualmente de Jesús creyendo estar cerca estamos lejos quizás no le traicionamos a Jesús con 30 monedas de plata pero negociamos nuestra fe y vos decís ¿cómo negocia tu fe? con alianzas peligrosas con amistades parejas queremos tomar atajos en los procesos negociamos nuestro llamado por algún interés ilícito económico jugás con alguna persona jugás jugás con alguna persona en sus sentimientos producir herida por tu egoísmo codicias envidias etcétera de paz y esto yo decía cuando escribía esto es un mensaje de consolación y de paz ¿por qué te digo esto? porque la palabra de Dios te tiene que llevar a reflexionar sobre cómo nosotros estamos actuando el mejor amigo la mejor amiga es aquella que te acerca Jesús un buen amigo o una buena amiga es aquella que te dice te acerca a Jesús ¿por qué? porque quiere que experimentes lo que ella experimentó y mientras no seas confrontado o confrontada por el estilo de vida que estás viviendo no podés estar cerca de Jesús los apóstoles cada uno de ellos tenían sus debilidades como voy como yo que ellos estuvieron cerca de Jesús entraron en un proceso como vos y yo estamos caminaron y perseveraron y vieron el favor y la gracia de Dios como vos y yo lo vamos a ver ¿si o no? dale un amén al Señor gloria a Dios lo que quiero hacer por medio de esta predica es que te evalúes y te identifiques con Pedro no con Judas con Pedro pero más allá de identificarte con Pedro identificarte con Jesús porque Él sí fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte incluso clavando cada uno de nuestros pecados y con la resurrección darnos una nueva vida y una nueva historia eso hizo con Pedro Él le dio una nueva identidad le dio una nueva convicción y aparte de recibir la identidad y la convicción de ser un hijo de Dios Pedro fue un siervo de Dios hermanos querida familia que en esta semana santa podamos reflexionar de la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros si me preguntas en el tiempo yo creo hermanos de que incluso hasta en el mismo sistema es como que quedarnos en nuestras casas aquietarnos se suscita para que Dios se manifieste en nuestras vidas son tiempos muy especiales que si lo sabemos administrar creo que después de estos días o de estas semanas nos levantaríamos a enfrentar con una perspectiva distinta la vida porque en las reflexiones profundas en el análisis que hace un creyente sobre su vida a la luz de la palabra de Dios con la oración la comunión el enfoque eso hace de que esté cerca de Jesús y al estar cerca de Jesús muchas cosas buenas van a ocurrir por eso decida que te analices con con Pedro o te identifique mejor dicho con Pedro el mundo está viviendo una situación difícil y creo que todos lo sabemos y la mejor manera de enfrentar esta situación es difícil estando cerca de Jesús quizás Jesús no lo puedas ver quizás Jesús no le puedas tocar pero si una cosa puedes hacer sentirlo puedes ahí donde estás en tu en tu asiento meditar reflexionar sé que su espíritu está aquí en este lugar y me decís ¿cómo sabes pastor? porque es por la fe la Biblia dice que si dos personas se ponen de acuerdo en su nombre ahí está y acá estamos reunidos más de dos personas y creemos por medio de la fe que su espíritu y su presencia están en este lugar ¿qué harías si en esta misma noche la presencia de Jesús visita tu vida y te dice ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué harías? por eso por eso que es un mensaje de reflexión y de consolación porque hay mucha gente que necesita oír este mensaje hay gente que está en los hospitales hay gente que están en los albergues hay gente que está desde la trinchera peleándola hay gente que hoy mismo hace horitas perdió a su papá hay gente que está sufriendo en este mismo instante entre paréntesis acabo de venir de un velatorio y yo pensaba cuando venía en el auto solamente esto y le decía a esta mujer que perdió a su esposo no hay palabras que puedan consolar solamente la presencia de Dios y su espíritu puede sostenerte en este momento y le dije a ella a esta mujer lloro en el nombre de Jesús por ella porque está desconsolada que Dios visite su corazón y que la sostenga en este momento de dolor le testifiqué de la palabra del Señor por medio de la fe y esta es nuestra esperanza como creyentes de que si creemos en Jesús nos volveríamos a encontrar en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde ya no hay llanto donde ya no hay dolor donde ya no hay maldad donde ya no hay sufrimiento donde ya no hay mentiras es el cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera a cada uno de nosotros no sabemos hermanos que puede pasar vivimos en tiempos de incertidumbre la buena noticia y esto es lo que le compartí a Gabi mi hija es que le tenemos a Cristo en el corazón y ese es el mayor capital que podamos tener en este instante el tener a Cristo en el corazón nos da una paz de que pase lo que pase nos volveríamos a encontrar y esa es nuestra esperanza hermanos ahí caminamos estamos pasajeramente viviendo en un camino terrenal vamos de paso aquí estamos de paso caminamos peregrinos en esta tierra caminando y anhelando lo celestial este cielo es nuevo y esa tierra es nueva y con esto termino Juan capítulo 14 quiero abrir mi Biblia con ustedes quiero citar este último versículo para aquellas personas que están tristes para aquellas personas que están sufriendo Jesús te dice palabras de Jesús no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón creed en Dios y creed en mí dice Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo no lo hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fueran y os prepararé el lugar vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis oro en el nombre poderoso de Jesús hermanos para que esta palabra salga rema en nuestros corazones y pueda traer consolación Jesús en la cruz del Calvario se adelantó y fue a un lugar a preparar una morada para cada uno de nosotros muchos partieron algunos están partiendo otros partirán nosotros partiremos porque la muerte es irreversible pero hay una buena noticia hay un hombre que venció la muerte y que no solamente venció la muerte sino también produjo vida en nosotros el que cree en mí dice las escrituras nunca morirá muchos hermanos duermen dice la palabra de Dios y cuando venga a Cristo será el despertar será el tiempo donde muchos que están durmiendo abrirán sus ojos y verán ni probarán aquella verdad en la cual nosotros por medio de la fe creemos y anhelamos ahora ¿qué te quiero decir en esta noche? crea en Cristo estás en el proceso a Pedro lo restauró lo levantó y lo puso como líder en la iglesia este mensaje es un mensaje de aliento y de reflexión y tengamos paz porque paz es lo que pasa le tenemos a Cristo en el corazón en la iglesia en la iglesia